En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy celebramos la fiesta de Santa Clara, un gran día para la familia franciscana, un gran día para toda la Iglesia, la fiel compañera de San Francisco, cofundadora con él, no solamente de la rama masculina, sino especialmente de la rama femenina. Empezamos dando gracias a Dios, pidiendo perdón porque no somos como los santos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que guiaste misericordiosamente a Santa Clara hacia el amor a la pobreza, concédenos por su intercesión, que siguiendo a Cristo en la pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen. Porque son un pueblo rebelde. Así pues, tú, hijo del hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día. A la vista de todos, a la vista de todos, emigra a otro sitio. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje de deportado en pleno día, a la vista de todos. Partirás al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre una brecha en el muro y saca por ahí tu equipaje. Cárgalo al hombro, a la vista de todos, sácalo en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado. Saqué mi equipaje, como quien va al destierro en pleno día. Al atardecer abrí una brecha en el muro con las manos. Lo saqué en la oscuridad y me lo cargué al hombro, a la vista de todos. A la mañana siguiente me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles. Esto dice el Señor Dios. Este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y en toda la casa de Israel que vive allí. Di, yo soy un signo para vosotros, como yo he hecho, así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje en la oscuridad. Saldrá por una brecha que abrirán en el muro para sacarlo. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Ellos tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos, desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. No olvidéis las acciones del Señor. Con sus altosanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. No olvidéis las acciones del Señor. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espalda, encolerizado contra su heredad. No olvidéis las acciones del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor le llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero, una palabra sobre Santa Clara, cuya fiesta celebramos hoy. Siempre he tenido la impresión de que a los santos no se les termina de entender. Que hay una mirada general sobre ellos, a veces incluso dentro de sus propias familias, en la que se detiene la atención sobre cosas importantes, muy importantes, pero no las más importantes. Sobre cosas, en el fondo, externas, periféricas. Uno habla de San Francisco y habla de la pobreza. Habla de San Ignacio y habla de la obediencia. Habla de Santa Teresa, habla de la oración. Habla de San Juan de Dios y habla de la caridad hacia los enfermos. Y así. Eso es verdad. Es muy importante, pero no es la verdad más profunda. Uno habla de San Francisco y tendría que hablar de Dios. De San Ignacio, de Dios. De Santa Teresa, de Dios. Y eso es lo que me gusta más de Santa Clara. Cuando Santa Clara dejó su casa, siendo hija de un noble, enevistada, por cierto, su familia con la familia de San Francisco, cuando dejó su casa y se fue en la noche, huyendo, acompañada de una criada hacia el valle, así se está en una colina, se fue a donde estaban el pequeño grupo de franciscanos. San Francisco le hizo una pregunta. ¿Qué buscas? ¿Qué has venido a buscar aquí? Cualquiera quizá habría pensado que Santa Clara habría contestado a esta pregunta. Busco la pobreza. Si era lo específico de San Francisco, busco la pobreza. Por ejemplo. Y no contestó eso. Santa Clara dijo, busco a Dios. Busco a Dios. Eso me gusta mucho de Santa Clara. Es que los santos van a lo esencial. Busco a Dios. Busco a Dios y para eso, para llegar a Dios, voy a vivir pobremente. Ella funda con San Francisco, se la llama así, las damas pobres. Después, posteriormente, cuando Santa Clara fue canonizada, el nombre se cambió a Clarisas. Pero su nombre original es damas pobres. Lo mismo que el de los religiosos es todavía hermanos menores, aunque se les conoce como hermanos franciscanos. No dijo, busco la pobreza. Dijo, busco a Dios. Al Dios pobre. Y San Ignacio, al Dios obediente. Y Santa Teresa, al Dios orante. Al Dios pobre. Al Dios orante. Al Dios enfermo. Al Dios maestro. Al Dios siempre, a Jesús, que es Dios. No olvidemos esto nunca. Después, los caminos para llegar a este Dios, para unirse a Dios, para amar a Dios, sí son distintos, aunque no sean opuestos. Más bien, yo diría que son complementarios. Van a poner el acento en una cosa o en otra. No es lo mismo estar en una clausura que estar en una misión en África. No es lo mismo estar en un colegio enseñando niños que estar en una parroquia. Pero siempre el camino nos tiene que llevar al objetivo final, que es Dios. Y no es el camino lo que buscamos, sino el objetivo, que es la unión con Dios. Una palabra ahora sobre el Evangelio de hoy. El perdón. No se entiende este Evangelio, ni se entiende en general todo el Nuevo Testamento, si no se parte de una experiencia personal. La experiencia de que uno es un pecador. ¿Para qué ha venido Jesús? Para salvarnos. ¿De qué? Del hambre, de la enfermedad. Ha venido Jesús a salvarnos del pecado y de esa muerte definitiva que es el infierno. Porque si hubiera venido a salvarnos del hambre, tenía razón el demonio cuando le dijo haz que estas piedras se conviertan en panes. Y si hubiera venido a salvarnos de las enfermedades, habría inventado un elixir, un guento, una pócima, que la bebieras o te la untaras y quedarás curado de lo que fuera. Ha venido a salvarnos del pecado. Y eso es porque somos pecadores. Cuando uno no es consciente de que es un pecador, y eso es el gran desastre de nuestra época, la pérdida del sentido de pecado, entonces no solamente no agradece a Dios porque no le debe nada, sino que tampoco es capaz de perdonar al prójimo. Solo cuando tú eres consciente de tus defectos, de tus limitaciones, también de tus circunstancias, de todo lo que tú eres, solo entonces puedes entender al otro. Si yo hubiera pasado lo que él pasó, si yo hubiera tenido la infancia que él tuvo, si yo no hubiera tenido las posibilidades que he tenido, ¿cómo sería yo? Así que cuando nos ofenden, y siempre duele y siempre cuesta mucho perdonar, pongámonos en este papel, en el papel que Jesús quiere que tengamos, yo también tengo lo mío. Que no será igual, posiblemente no es igual, pero también es verdad que yo no soy igual, que he tenido otras oportunidades, otra historia, otra familia, lo que sea. He nacido en otro país, lo que sea. Yo tengo que perdonar porque necesito ser perdonado, soy un pecador. Soy un ser humano frágil, débil, con mis circunstancias, con mi historia. Necesito ayuda, necesito el perdón de Dios. Y ese perdón, el Señor me lo regala y solo me pone esta condición, y lo dijo muy claramente en el Padre Nuestro. Perdona porque tú necesitas ser perdonado. Perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos. Así que una vez más, reconozcamos nuestra debilidad, lo difícil que resulta, y pidamos a Dios ayuda. Señor, ayúdame, aumenta mi fe, aumenta mi amor, ayúdame a perdonar, porque necesito ser perdonado. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor, pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Para que termine la guerra en Ucrania, también por los países donde hay dictaduras, en la persecución que están sufriendo los de Nicaragua, los de Cuba, los de Venezuela, roguemos al Señor. Te rogamos, por los enfermos, los que no tienen trabajo, los que tienen que huir de su país, roguemos al Señor. Te rogamos, pedimos al Señor, por aquellos que nos están ayudando a nosotros. Y pedimos también por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oye nos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo, que confía en tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, por este pago. fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria o sano en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor o sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De José, de Edgar, de David y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va solo a personarme. creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Leemos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús. Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. 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 Gracias por ver el video.